El futbolista será trasladado este jueves desde la cárcel de Florida hasta el departamento de Maldonado, donde tendrá una audiencia con la fiscal Carolina Dean para negociar un acuerdo. Según dijeron a Telenoche, fuentes judiciales, la defensa del futbolista y la fiscalía de Maldonado negocian hace varias semanas un acuerdo para llegar a un proceso abreviado. Chepacá se fue a prisión el 28 de enero y la investigación sobre sus vínculos con la barra brava de Peñarol se basó en una serie de mensajes que lo incriminan en la compra y la venta de armas de fuego. El futbolista fue detenido en un control de rutina durante un operativo policial montado en base al clásico entre Peñarol y Nacional realizado en el estadio de Maldonado. Al momento de su detención, Chepacá se llevaba una pistola calibre 9mm con cargador y 8 proyectiles en su interior. El arma ha estado denunciada como robada en febrero del 2020. Las autoridades también incautaron su celular y las pericias tuvieron un resultado contundente. El futbolista imputado adquirió armas de fuego sin la correspondiente autorización en al menos 3 oportunidades y las conversaciones de WhatsApp son claras en ese sentido. La Fiscalía de Maldonado informó que de los hechos surge que el imputado en reiteradas oportunidades adquirió armas de fuego o municiones sin contar con la correspondiente autorización.